Salud apostadores de Cafeterito, más oportunidad para ganar. Este es el sorteo 6268. Cafeterito día para este miércoles 23 de marzo. Supervisan el sorteo delegados de apostar y lotería del Rizaralda. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Compra tu raspa y listo. En todos los puntos, apostar su suerte y facilísimo. Raspa y gana premios al instante. Ganadores atentos, su número es 7290. Verifiquemos. 7290. Delegado, ¿es correcto el resultado? El resultado es correcto. Ganadores, felicitaciones. Queremos saludar a los fieles apostadores en Balboa. Cafeterito, más oportunidad para ganar. Feliz día.